hola muy buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de esta serie saben de duda y en el que lo dejamos ahí con los dos zombies son maravillosos que nos estaban siguiendo nos querían comer nuestra base está aquí abajo vale recapitulando ahí más o menos y bueno son exactamente las 14 horas eso es que ya me tengo que ir a casa las 14 horas son las dos y hay que ir preparando la casa os explico ahora que la casita es un poquito se ha dado cuenta de mi existencia luego podemos hacerlo para que no se sienta para que no empiece a llamar al diablo bueno algodón la verdad que estamos en una zona muy buena vale porque la madera no nos va a faltar y nos va a faltar muchísima madera vale vale donde está aquí no vale tenemos que fijarnos en la en la camita ahora con esta madera nos va a venir vale ahí hay uno correteando todos los zombies que hayan correteando por aquí deben ser eliminados vale ahora me da cuenta de mi existencia también esta señora estaba muy deprisa andando siempre tiene una cosa que es que me pone muy nervioso porque va muy deprisa y no me gusta me incomoda me inquieta me ya tú sabes venga flechita 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 no puede ser flecha creo que me falta plumas al mirar bueno han cambiado estamos en la versión 13.1 han cambiado algunas cositas los zombis ya no están tan rápido los zombis ya no están tan chetos menos mal menos mal vale menos mal porque esto ya era un casaldeo los zombis vamos a inspeccionar un poquito los alrededores vale vale no parece que haya nadie más por aquí para dar la murga no no vale perfecto pues a lo nuestro vale y lo nuestro ahora mismo es preparar nuestra base es difícil es el jodido vale hablando en plata vale pero hablando ya en plata porque el sitio es bueno vale yo me quiero instalar aquí pero tendríamos que remodelar toda la casa vale tendríamos que remodelar toda la casa con la madera que pillamos podemos que veáis un grado de a esta tienda esta madera quemada con una madera más más en condiciones vale no está mal no está mal lo que pasa que es un gasto enorme de madera bien todo esto todos estos troncos que pueden coger y se pueden calar como veis nos va a dar bastante bastante madera vale está muy bien está muy bien la verdad no me puedo quejar pues vamos ahora el tema de conseguir madera yo lo veo más accesible más rápido claro lo que pasa es que hoy en día tú cogías un montón de tronco antes cogía venga los procesos dos maderas pum y le veaba no sé cuántos niveles ahora no ahora te han quitado eso ya no puede ser tan tan asqueroso los pinchos igual acordado que yo le ve un montón haciendo pinchos cuando tuve ese fallo tan grande y me caí ahora ya no claro ya no ahora todo el tema de su nivel está muy segmentado en las diferentes ramas que puse la otra vez hacemos un repasito ahora y cada cada cosa que hagamos tiene aquí un un nivel que iremos subiendo si vamos crasheando heavy armor por lo mismo si vamos usando el rune o blade o weapon por lo mismo si vamos correteando por ahí todo esto se va a ir a subiendo claramente que se sube o es poniendo los puntos cuando subimos nosotros en sí de nivel o son las dos cosas que podría ser las dos bien estoy agachadito porque no quiero hacer mucho ruido ahora se me ha roto pues mira ahora se me ha subido el nivel de construcción a nivel 3 vale tu 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 construcción tool veis de usarlo me ha subido para que veáis como está ahora el percal nada mira os iba a explicar una cosita ahora el zombi araña no es el que chilla vale no es el que se alerta bien chilla ni llama toda la horda vale el que viene a ver no 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 ahora por esto es una tía es una zomba especial para la ocasión así que no quiero ir haciendo mucho ruido vale no quiero ir fastidiando la cuestión y bueno ahora para que veáis me consume 10 de madera como estáis viendo abajo a la derecha cada vez que mejoró aquí esto es básico si queremos salir adelante vale ahora todo 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 nos va a costar 10 de madera bueno o 10 de vea ya me ha subido otro nivel va rapidito eh vale todo esto es cada vez que pisamos la basura me pongo nervioso vale porque hacemos mucho ruido bueno y hasta aquí creo que podemos si nos podemos dar con un canto en los dientes bueno esto que se ve claramente por detrás para que no nos vean vale un nivel 5 8 y estoy en falla y ahora acabo de subir un nivel vale cada vez que subimos un nivel lo podemos ver aquí veis estamos a nivel 2 y nos dan una serie de puntos disponibles para para gastar y mejorar más aún nuestras habilidades por ejemplo arquería sería dos puntos armores mises sería un punto atletismo no sé por qué no le puedo dar será porque se tiene que subir de otra manera sabe hay algunas cositas que si el tema de las pistolas el escabri el hecho es muy importante yo creo que lo voy a subir son tres puntos nos quedaríamos con dos escucharse vale nos quedan dos puntos pues yo creo que nos vamos a dar quería básicamente lo que estamos gastando ahora mismo y lo vamos a subir vale perfecto cuánta madera nos queda en la cuestión 300 y pico perfecto vale perfecto bueno allá arriba como veis hay muchos sitios que hay que ir tapando más que nada porque no me gusta no me gusta no me gusta tener que tener unos huecos tan grandes sabes a menos esta parte de aquí la vamos a ir mejorando vale vamos a ir gradeando porque esto tiene que estar listo para pasar la noche y no solamente esta noche sino las noches lo bueno es que vamos a ver vamos a hacerlo también otra cosita una una stone shovel lo caracteamos vale aquí basurita para nosotros vamos a ir trabajando aquí este esto es muchísimo tiempo no no os voy a negar de que esto es muy aburrido pero este es parte del farmeo en 7 day to die pero bueno quiera que no ya os digo un susto me ha dado hijo de la grandísima bueno venga vamos a intentar matarlo uy maldito sea me mato ahora te voy a petar y ahora el tío se levanta y no te pega del tirón es que antes desde el suelo te pegaba mágicamente vale y eso daba mucho coraje daba mucho coraje ahora no ahora mejora un poquito eso menos mal menos mal eh escucho más paso ya me pongo nervioso ya escucho paso y ya vale una señorita viene bueno estaba por ahí correteando no pasa nada venga 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 no lo puedo coger no sé cómo va esto ahora pero no lo puedo coger no sé si es que hay que picarlo no sé cómo a ver si le pico con esto que saco piedra pequeña no lo sé no lo sé no lo sé no sé si es que esto hay que cogerlo con otro material bueno ya estáis viendo con la chica pequeña sacamos piedra de los adoquines ya no se coge el adoquín y todo procesa como antes ¿no? es una fuente como más otra fuente de colección yo digo de que todo esto ha cambiado muchísimo no tiene nada que ver como era antes y lo rompemos claro vale o sea que es que todo ha cambiado muchísimo y hay que reaprender todo ¿vale? bueno queda un huequito bueno un par de huequitos más y hacemos otra hacha que esta está ya media bueno esa va por ahí esa vamos a dejarla bueno esto no cambia ¿vale? eso uh podemos recolectar el cadáver no me digas a ver nos hará algo si lo matan vamos 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 a ver ¿no? una sesión core aquí vaya por dios ey si me equivoco entre el arc y este me... pues no 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 me ha dado nada interesting bueno hay que coger el arbolito este como os he dicho ¿vale? esto no... contra más... contra mejor este el tema de la durabilidad del arma más quita ¿vale? y más recursos tenemos eso es así contra más daño hagamos más recursos tenemos por ejemplo si aquí le diera ahora con un hacha bien gorda de esta mora por ejemplo le quitaríamos más vida a este árbol y a la vez estaríamos recogiendo más recursos lo haríamos todo más rápido pero como tenemos ahora lo porquería entre lo porquería bueno ¿qué le vamos a hacer? por eso con bastante tiempo de antelación estoy viniendo aquí a fortificar y es que esto es una cosa básica si queremos sobrevivir el primer día tenemos que rápidamente encontrar una casa de este estilo y fortificarla bueno yo he tenido muchísima suerte y me ha salido en un sitio en el que hay mucha madera pero por ejemplo si uno sale en un desierto tendríamos que estar cogiendo las maderidas que hay por el suelo bueno os digo ya sea en el desierto ya sea donde sea este árbol siempre está ¿vale? o sea esto no cambia este arbolito el que yo cogí antes esto siempre está en todos los ríos porque es una cosa que viene con la casa en sí así que bueno mira ya veis queda poquito también estoy cogiendo menos cantidad cada vez la comiendo daño por eso siempre es bueno tener un hacha de repuesto siempre porque aquí era que no el now una otra hacha otra hacha otra hacha otra hacha tengo otra hacha pero yo recuerdo que nadie ребята otra hacha pues era la pal prevalence Ya es de nivel 3 La cosa va mejorando Vamos a ir haciendo otra ya Venga Perfecto, ya le vamos quitando un poquito más A medida que sea mejor El hacha que vamos haciendo Esta es de calidad 3 Por que era que no Venga Vale, alejamos No tengo ganas de tener un dibujito Perfecto Vale, mira, esta basura no la hemos visto Vale, como si no hubiéramos visto nada Y bien, algodones Pues Clothfragment, tenemos que buscar Lo que pasa es que tengo que mirar Donde se hace el Clothfragment O sea, en que apartado Sabéis lo que os quiero decir Porque es que Recursos Ah, vale, aquí en recursos Ponemos Clothfragment, todo Oye, estoy aprendiendo ahora con vosotros Porque es que vamos Todo esto ahora es de Reaprender muchísimo Muchísimo, muchísimo Vale, piedra en el suelo es básica Para todo lo que queramos hacer Como veis ya el clima está cambiando Ya cada vez Se va Se va a ver más Como rojizo ya El paisaje Vale, el tema de la sombra Está muy bien Veis que la sombra se va proyectando A medida donde esté el foco de luz Está muy bien Está muy conseguido Y lo que he conseguido aquí Más plumas Y si, oh, plumas Sí Me gusta Qué maravilla Perfecto Pues con esta nueva plumas Ahora vamos a hacer más flechitas Venga, vamos allá Venga, venga, venga Venga, arro Todas, todas Gracias Esto se va a llevar a su tiempo Como veis estamos haciendo bastante estela Y aquí ¿Vimos esto? Sí Vale Tenemos otro Este árbol también está muy bien Vamos ahí a conseguir bastante ¿Veis? Este se consigue bastante Y hoy una buena velocidad Siempre escucho Siempre Claro, como han puesto Los sonidos estos de la viruta Cuando caen Yo siempre creo que son Sonidos de zombie Que vienen a lo lejos O sea, yo estoy ya Ultra paranoico Vamos, estoy yo hecho polvo ¿Vale? Saco de dormir Creo que lo hice Sí, sí, sí Porque claro Veo la casita aquí Vale, perfecto 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 Bien Pues vamos a hacer luego Una comparativa Del tema de Las armaduras de tela Con la armadura de fibra Vamos a ver también Algunas cositas Porque es que claro Hay muchas variantes Muchísimas variantes Ahora que tenemos que tener en cuenta El tema de la temperatura A lo mejor una razón de nieve Tenemos que ir con un tipo de armadura Porque nos da más calor que otra Aunque a lo mejor no bebe la defensa 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 Uf, uf, mucho ruido, eh Como venga la zombieta Me lia aquí un griega, ¿eh? Vale, no escucho ¿No? Vale, vamos a alejarlo un poquito de la casa Para coger más madera No voy a hacer que venga Venga la tiparraca esa Vale, ahí tenemos otra casa Vale, esta casa creo que la tengo No, no la tengo yo vista en el mapa No, y es igual Es igual que la mía, ¿vale? Escucho Sí, es cucho, cucho, cucho Y vienen pa' mí Corre por lo que tú más quieras Corre por tu tati No veo nada Está detrás de la piedra o algo No, está aquí detrás Ah, vale, ahí está Señora ¿Cómo no es posible que la haya? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y luego ¡Oh! Vaya No, ya por Dios La hemos decapitado muy bien directo No era mi intención, señora Me parece Parece que usted la cabecita Ha tenido bastante blanca Vale, bueno, vamos a ir con los nuestros Bien, este tipo de casa No debería tener fombes Yo veo cosas ya De hecho, estoy muy paranoico, ¿eh? Yo ya Estoy fatal Bueno, mira El papel este Te lo vas a quedar tú Vale, porque Tengo huecos Prácticamente, ¿vale? Vale Aquí tenemos más cositas Botes vacíos también Nada Nada Ah, vale Me muero de hambre y de sed No tiene fácil respuesta ¿Por qué nos vamos a comer esto, vale? ¿Te parece bien? Vale Bueno, luego beber Tendríamos que beber más agua Uff Bueno, el agua Va a ser difícil Aquí no hay olla Vale Vale Y a ver qué tenemos Vitamina Agua sucia Ahora el agua no podemos coger la del inodoro Sino que tenemos que Bueno Vamos a echar aquí el papel, ¿vale? Ya sé que no se debe echar el papel aquí Pero Tenemos agua sucia Algo es algo Bueno, y ya por aquí arriba No hay nada más Más que una vela Que vamos a retirar, ¿vale? Nos viene bien Coge la vela Vela, cógete Ah, bueno Es que estoy petado ¿Cómo voy a coger nada? Vamos a meter Vamos a empezar a hacer scrap Bien Esto creo que lo voy a tirar Sí, yo creo que lo voy a tirar Porque no me hace falta ahora mismo Vale Eh Ta, 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 ta Debería de guardar cosas en la otra casa Pero vamos Vale Me he vuelto a coger Eh, eh Aquí hay una hoguera Vale Aquí no tenemos nada Vale, perfecto Bueno, pues esta casa ya está mirada Saqueada Más o menos Lo que pasa es que escucho esos ruidos Y me pongo enfermo De esto de basurita A ver, basura Ah, mal Esto lo hemos visto también Y bueno Aquí estará Todo esto Esto ha hecho por Vamos Vámonos de aquí Antes de que me dé un Antes de que me pille el toro Porque yo estoy viendo ya Yo ya estoy notando ya Que el sol se está poniendo Y no he hecho aún nada De lo que debía de hacer Así que mira Vamos a hacer una cosa En esta Sí, en este sitio Vale En este sitio rompemos el hacha, ¿vale? Porque está muy bien rompe las hachas Me vamos a hacer otra hacha Siempre tener una hacha responsable Venga Rápido ¿Qué coño? Estoy escuchando más zombie, tío Me estoy poniendo enfermo, ¿eh? Ah, claro Que es uno arrastrándose ahí Claro Vale Nuestro tiempo es Eh... Vale Las cinco ¿Vale? Son las cinco Tenemos que estar Muy atento Empezar ya a reforzar ¿Cuánto me diera? Tengo Ochocientos y pico Yo creo que mejor Podríamos empezar ya Si vamos a fortificar ya Yo creo que tengo Bastante madera, ¿vale? No voy a perder más tiempo A conseguir más Eh, eh, eh Pero esto sí Esto sí, nena Catorce plumas Vamos a dejar esto un momentito aquí ¿Vale? Y ahora a esto Vamos a hacer Todas las arrows que podamos Las catorce Venga Venga Y ahora esto Vamos a colocar Venga Vámonos que nos vamos, ¿eh? Vámonos que nos vamos Claro Vamos a empezar a fortificar Todas Ventanuca Metemos aquí Esta Ventana Que no nos vean, ¿vale? Lo importante es que no nos vean Desde afuera Uy, esto ya veis Si nos ven Vale Hay otro problemilla Desde aquí, bueno Desde aquí ya veis Si nos ven No, se nos pueden meter Hasta Cerco petín Bueno, en un primer momento Si no tenéis tanta madera Como la que yo he conseguido Pues tapad Estos tipos de huecos, ¿sabes? Que no Que no resulte Fácil ver ¿Vale? Este de aquí Cosas así, ¿sabes? Lo Lo que urja Más Más rápido Por ejemplo Aquí también Hay unos huecos muy grandes Ya sea de las Propias ventanas O de los bloques Que están muy Veis Que amo Que yo no sé Si a lo mejor Nos ven a A través de eso, ¿no? Pero Averiguarlo a la mitad De la noche Es un poquito Chungo, ¿vale? Básicamente Lo que tenemos que hacer Es esto ¿Vale? Bueno Lo único que vamos a meterle Scrap Va a ser esta puerta Obviamente Pero nos gasta 10 ¿Vale? O sea Ya no es Gastamos 4 Muy bien Alegría No, no, no Ahora nos gastamos 10 De scrap O sea O sea Optimizar Los recursos Lo máximo posible ¿Vale? No es fácil Yo lo sé Pero Intentarlo ¿Vale? Otra cosita Muy interesante Esta casa Siempre está muy bien Aunque tiene Estos juegos Que tenemos que ir gastando ¿No? Vale Perfecto ¿Cuántos scrap Más tenemos? ¡Oh! Hemos leveado otro Bien Del mod 5 más Vale Vamos a hacer una ventana Porque aquí El único sitio Donde no hay ventanas Es aquí Un momentito Vamos a colocar Esta Esta velita La colocamos Yo que sé Aquí mismo ¿Vale? Para que no nos den Porque tenemos que Crachear una ventana Y es que claro Os explico Hay un sitio Donde no hay ventana Y es aquí ¿Vale? Que hay Uy Están muriendo de hambre Si La tía no se corta Para quejarse ¿Vale? Es muy expresiva Ella Lo que vamos a hacer Vale Bien Hacemos la ventanuca Ventanuca A ver A ver Que me tengo la barra Esta nota Está muy graciosa Ahora Porque ahora Pues Se ve como ponen Las manitas Y coloca las cosas Y ya está Venga Ya cerramos Bueno Pues yo creo que ya Hasta aquí El capitulillo de hoy En el sentido de Os aviso Que a partir de las 2 O las 3 Según como veáis Empezáis a fortificar La casa El hogar donde estéis Si es este tipo De casa Y no tenéis madera Pues Corriendo Empezáis a hacer Ese tipo de cosas Porque es que Estáis viendo que hay Muchos huecos Que tapar Hay muchas ventanas Que fortificar Y yo no me fío Ni un pelo Y más Que seguramente Esta va a ser Mi base Por ahora Hasta que se me desvaya La olla Y diga Vamos a ser Una de nuestras Construcciones Maravillosas E innovadoras Bueno No, por mientras Vamos a quedarnos aquí Porque el juego Es muy difícil Vale El juego ha subido Mucho En dificultad No tengo ganas De tener más disgusto O un disgusto En medio de la noche Que No mola ¿Vale? No mola Así que Ya os digo Por ahora Nos vamos a quedar En esta casa Con todos esos Parchetones Que le estamos haciendo Porque en el suelo También hay Parchetones Pero nos vamos a quedar aquí Fortificar la casa Es muy importante El primer día Para no tener disgusto Para que os de tiempo A todo ¿Vale? No seáis No confiéis ¿Veis? He gastado 600 En estas tonterías Para que veáis ¿Vale? Que no Que no es moco de pavo Que esto es muy serio Y Podemos tener un disgustillo Podemos tener un disgustillo Muy grande Y no es plan Por lo dicho gente Hasta aquí El capitulillo De hoy Muchísimas gracias Por verlo Y espero Que os haya gustado Ya sabéis Si es así Quierais me gusta Suscribíais al canal Compartid El vídeo Uy coño Que susto me ha de hablarse Yo estoy fatal ya Compartid el vídeo Comentad Vuestras impresiones Vuestras dudas Vuestras sugerencias Por favor Compartid Todo 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 Toda Vuestra sabiduría ¿Vale? Así que venga gente Ya nos veremos En el siguiente capitulillo Hasta otra